Ciclo Beethoven dedicado a los padres indicó que aunque con este ciclo buscan mantener vigente el legado musical del compositor y director de orquesta alemán, en los conciertos de la filarmónica siempre está presente el elemento nacional. Zahida Campos, la tercera entrega del ciclo Beethoven de la Orquesta Filarmónica Nacional, que se efectuará este domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal de Caracas, estará dedicada a los padres en su día. Jesús Milano, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Música, señaló que el joven el Luis Montes Olivar llevará la batuta de la orquesta. Indicó que aunque con este ciclo buscan mantener vigente el legado musical del compositor y director de orquesta alemán, en los conciertos de la filarmónica siempre está presente el elemento nacional. Para la apertura se ha seleccionado la obra Antelación e Imitación Fugaz, del venezolano Gonzalo Castellanos Yumar, apuntó Milano. Luego, la orquesta interpretará la Sinfonía N. Grado III, Heroica, de Beethoven, considerada como una obra fundamental del repertorio sinfónico. Milano destacó que el ciclo ha tenido buena acogida del público, por lo que ya afinan detalles de nuevos conciertos en otras salas caraqueñas. Agregó que para el 15 de julio la orquesta ofrecerá una actividad especial dedicada a los niños en su día, la cual tendrá lugar en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La entrada para el concierto del ciclo Beethoven en el Teatro Municipal es gratuita.